Lolo de sangre mochica Lolo de sangre mochica Conocido en Mochumí En el campo siempre arriba La verdad se dice así Lolo de puro cogollo Tan fuerte como el cañazo Un flaquito de piel morena Que nunca pierde su paso Venceremos, venceremos El cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos El cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos El cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos El cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos El cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos El cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos Y el cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos Y el cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Todos juntos seremos la historia A cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, venceremos Y el cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos Y el cadena sabrá que romper Venceremos, venceremos Al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Gracias.